Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal, seguimos con Spiderman Miles Morales y bueno, vamos a continuar con la historia que, bueno, fuera de cámara tuve que hacer misiones secundarias para avanzar un poco en la historia y bueno, tenemos que ir a buscar al tío Aaron a Hell's Kitchen y bueno, la verdad que me está gustando un montón el juego, Miles Morales es uno de mis personajes favoritos de Marvel le tengo muchísimo cariño y este juego lo trata de una manera tan buena y tan bestial todo, que me encanta me está gustando mucho, no llega a niveles del 1 porque el 1, la historia era también muy buena y utilizaban muchos villanos emblemáticos de Spiderman, pero es un muy buen juego y bueno, en la secundaria sí que tiene algún otro guiñito más de trama muy buena, que por una parte me da rabia no subirosla pero es que quiero centrarme primero en la historia principal y eso, lo estoy disfrutando, es una pena que no puedo comentar mucho porque quiero que disfrutéis de los diálogos y vamos a ver cómo avanza la historia del tío Aaron porque sinceramente me rentaría bastante un evento con Brawler, así que bueno vamos a ver que nos esperes también, me gusta un montón el traje bien, Miles, espalda, déjame la toda situación fin, roxon, underground, es solo mucho, ¿sabes? eres 17, eres estetipulado y eres un superhéroe, tienes que cortarte unas restos, todavía no con un grito y no con todo desde mi empezamos, esto balanza de trabajo en viajes, la más importante cosa aquí, un proyecto que mi mi padre y mi empecé en ese día en el mix tape roz llamo y todo ¿Por qué no acabamos tú no escuché de esto? Porque nunca terminamos. Nos llamamos el ruido de la calle a través de la calle. Quedamos la ciudad a ser nuestra canción. Pero tu padre tenía los maestros. Y después de que las cosas se han hecho mal entre nosotros. Pero puedes terminar lo que no podemos. Además, te darás la mente de la trabajo. Sí. Sí. Bien. ¿Qué hago? Lo de eso. Te voy a pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero tienes que llegar a poco. Bien. Ok, ok. Oh, Finn. I gotta see her. Try to talk her out of all this. In person? Where? Trinity Church. Tomorrow night. Why so interested? Cause you got a target on your back the size of Jersey. You don't have to protect me. Someone should. You know, you said you never finish this tape cause of how things went bad between you and dad. What actually happened between you two? It was complicated. We were too similar and too different. Finish the tape, get all the samples, and you'll hear the whole story. I promise. Alright, thanks Unc. Trinity Church. Remember, Tinker is yours. But leave the boy alone. LOL Well, in truth... I'm glad I'm looking for to protect Miles. Although he has... Delatado, entre comillas. Man, I needed that. I was beat. Ok. I'm gonna call Finn. Soon as I'm ready to go. Mom? Genki? Anyone home? They just just me. I have to go out. I've got to go out of the doorway. I've got to move. Well, I'm going out of the doorway. I'm going to move. Hola amigos, este es el Danecash con nuestro debate y... ¿Esto es tu intro? ¡Clamo! Estamos en el negocio... ¡Ponete! ¡Ponete! Déjame preguntarte algo, Danecash... ¿Tienes que pensar en lo que estás incitando? ¿En tu integridad jornalística? Mucho que algunos... Porque tu campaña contra el Roxxon... ...es maldita para un actual jornalista... ...como yo. ¡Ponete! 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 ¡Ojo! ¡Un momento! ¡Ponete! 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 ¡Hey! ¡Nos tenemos que hablar! ¡En persona! ¿Puedes decirle a mí de nuevo? ¡Puedo hacer esto de correcto! ¡Por favor! ¡Me encontré en la iglesia de la trinidad! ¡No más mentiras! ¡Te prometo! ¿Estás engañando conmigo? Bien, nos vemos ahí. Al menos ella está querida encontrarla. Ok, la iglesia de la Trinidad. ¡Vamos! Piedermann y igual tenemos un enfrentamiento con Prowler cuando Miles se dé cuenta de que su tío lo ha traicionado. No sé, son... la verdad que me gustaría. Me gusta que por una parte que el tío Aaron compare con Miles, porque es una cosa que, bueno, mola. Pero también me gustaría ver una pelea con el tío Aaron, la verdad, con Prowler. Porque es que si no, básicamente muy pocos villanos se está viendo, ¿no? Zinkerer y Reino al principio. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad que la historia me parece la hostia, me gusta un montón. Y quiero saber cómo acaba. Creo que no estamos muy lejos del final. Y nada, en el momento en el que me pase esta misión, intentaré hacer ya todas las mixtapes. Y creo que en el momento que acaben las mixtapes... Ah, bueno, igual alguna misión secundaria. Voy a mirarla. No, ahora mismo no tengo más misiones secundarias. Las tengo todas completas. Pero bueno, que me está gustando muchísimo y bueno... Voy a intentar pasarme el platino, solo que el nuevo Game Plus no lo voy a subir. Porque quería subir un poco la historia. Igual subo alguna misión secundaria suelta como la prueba final de Peter del holograma. O si hay alguna batalla más. En plan, si pasa algo con Prowler en las misiones secundarias que lleve a que se enfrenten... Miles... Los... 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 Lo trairé, pero... De momento no. Y eso. Espero conseguir el platino, porque... En todo lo que iba jugando a Play solo conseguí un platino y fue en el Spider-Man 1. En plan, en el primero. Y me molaría que el siguiente fuese en... En el... En el Miles Morales. En plan... De... Mos... Ah. Que toda mi dedicación vaya en los Spider-Man. Ok. Estamos en la iglesia, aunque en teoría tenemos que esperar a que salga de noche, no? Porque... A ver, no habían quedado a medianoche. Esa fue una mierda de manera de decirme que eres Spider-Man. ¿Qué si te ha matado? ¿Quieres que me sienta mal porque casi me ha matado? Quiero que te deje de mentir a mí. Te dejé en el underground porque pensé que te entendí. Me entiendo. Lo que Krieger hizo a Rick... Roxxon necesita pagar. No así. No así. Esa es la única manera que puedo atacar a él. Necesito que vea la otra manera. Por favor. No puedo. No puedo. No puedo, pero no puedo. No puedo. No puedo. Mi papá nos llevó a ese concierto. Seguro choques de siete países. ¿Recuerdas? Ghana fue mi favorito. Ghana no estaba ahí. ¿Estás pensando en Guinea? No, no. Estoy bastante seguro que fue Ghana. Guinea, Belize, Polón, Cuba. Sur, Corea, Tailandia, Venezuela. Estás bien. Yo normalmente soy. Normalmente. ¿Qué? ¿Lo conozco o es otro rino? Hostia. Vale, debe ser el rino. Sí, sí, es el rino. Claro, sí. Claro que es el rino. Claro que es el rino. Que se lo llevaron al principio. Claro que se lo llevó a Roxxon al principio del juego. Tengo que decir, estoy disapuñado, pero... Oh, Krieger. Sí. ¿Sí, Mrs. Mason? Estaba sabía que ella era un rino. Pero tú... Creo que esperaba que tú y yo nos quedáramos en el aire. ¿Dónde estamos? Tú estás detrás de la caja, hermano. Este es nuestro sitio más seguro. Y aquí la salsa se produce. Eres una verdadera persona, ¿sabes eso? ¿Sabes, cuando su hermano y yo estuvimos desarrollando nuevas formas? Lo que hiciste fue poner tu nombre en la patente. Él dijo que la única cosa que tú sabías hacer era vender ideas de otras personas. Bueno, al menos tengo una posta, babe. Pero no vamos a ir, ¿verdad? La primera cosa que vamos a hacer... ...es que... ¡Wow! Eso es increíble. ¿Están defensas involuntarias? ...es que las defensas. ¡Oh, Dios mío, eso es difícil! Y, ¿sí? Voy a sacarlo de la masca de ti. Y voy a descubrir lo que te hace caer. Porque tú... ...es que... 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 ...es que sur... ...es que... ...es que... ...este. ...es que... ... ...es que... ...ah, no puedo admirar las plazas sin... ...as... ...ah... 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 ...este de élar... ...es que terminamos en la pared. No... ...cámeras ahora... Dios, qué guapo. Ellos se van a matar. ¡Holy shit! Tougher than I look, ¿eh? Let's find a way out of here. Roxxon kept Rhino instead of giving them to the police. It's crazy. Nothing about Roxxon surprises me anymore. You okay? I will be, once we're out. I'm shutting off security camps. Can you check that computer? Buah, qué pasada, qué pasada. Esta misión tiene 20. ¿Qué vas a encontrar? There's the exit, through this office. We have to lift the base lockdown first, from the control room. First we need to escape the security wing. I'll go down to the floor, see what we're dealing with. The door's locked. Venom worked in the cell. She'll work on the door. I can follow it. Hello. It's unlocked. I'm headed to the floor. Right above you. The security door's our way out. But I'll have to hack a few terminals to disable the alarm. I'll handle the security cones. Security cameras are down in the south wing. Rhino's probably turned them off. Heard you wanted to question them first. What about that other guy could get even Spider-Man's wheels? There's two more ahead. How do we even find those two? Did Rhino track them? No, he's just a tool. Pulling and shoot. An outside agent gave us their location. I'm going down. I'm going down. Okay, I'm going down. I'm going down. We're going down these mines. There. Watch what you say around the creeper. He seems relaxed. He's got a short fuse. I noticed. I've seen him go through three different systems in a month. I wonder if those contractors are going to show up today. Hold up! Hold up! That'll leave him alone. There he is. Comps check. RX-21. Do you think he's leaving? No response. Check his position. Copy that. En route now. I think we're secure. I think we're 2500. We're dead. You're dead. I think we'll fall back. I'm going down the corridor. I'm going down the corridor. I'm going down the corridor. Vamos al techo, y solo quedan estos dos aparentemente. Ya, y no tengo forma, en plan... Joder mira que cojones, y solo quedan estos dos. Vaya. ¿Por qué no pensé en esto? Vale, lo rematamos. Vaya. Vale, vale. 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 ¿Ese tipo? ¿Ese es la razón por la que nos capturamos? No, es... Yo sabía que él trabajaba con Roxón, pero no pensaba que él... ...el me enviara. No puedo creerlo. Me llevaste a una caja. ¿Por qué sigo escuchando a ti? No, no. Tiene que haber una explicación. No puedo moverme. Solo... ...sabes. Vamos a seguir. Están moviendo. Iniciaron un lockdown. Esa es la sala de control que tenemos que entrar. Así que necesitaremos pasar esos cerradores de seguridad. Tengo un panel de mantenimiento aquí, pero necesita poder. Déjame ver lo que puedo hacer. Eh, hola. Es que tenía que ir al generador. O sea, se sabía que Miles se iba a enterar de que destruyó, pero no que lo viese directamente. Ahí. Tengo poder. Acceso... No puedo hotwire los cerradores, pero puedo mover la máquina. Como ese cráneo. Quizás podemos usarlo. Voy a mirar alrededor. Están construyendo motos para sus APCs aquí. No sé muy bien lo que tengo que hacer. Vale. Este relé tiene... Hey, puedo elevar y bajar ese cráneo. ¿Es útil? Vale. 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 Necesito una nueva fuente de poder. Esos nodos pueden funcionar si puedo encontrar el poder. Vale. Pero tengo que conectar eso a algo... Pero... ¿A que algo? Esos dioses están en camino. Hay una nodo en ese cráneo. Amigo Vale, tengo que traer otra vez la grúa aquí Y conectar el nodo de la grúa A esto de aquí Y luego Deduzco que esto de aquí A aquí Vale, soy un maestro ya de la energía Perfecto, si me descargué el motor, será explosivo Y explosivo es lo que necesitamos para destruir esos shutters A ver, vamos a subir Lord, atravieso paredes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Eso no va a durarlo forever ¡Vá! ¡Estoy bien! ¡Vá! Ok, un tío que... Con las luces en sus helmedas pueden encontrar signaturas de calor. Ellos van a ver a ti si intentes ir invisible. Me cuento cuánto de su departamento de R&D es dedicado a luchar a nosotros. Probablemente millones de dólares y no pagamos dinero. Se acercan el piso o se acercan seguridad para que pueda salir. Yo todavía puedo acceder la máquina si necesito mover algo. ¿Eh? Para poder verme no me has visto venir, eh? Toma ahí. ¿Estás bien ahí? Sí, esos webs están deteniendo la puerta. La base está en alerta, así que cuidado. No, no, no. ¡Vaya! ¡Vaya! Vamos a tener que gastar el combo, vamos a tener que gastar el combo, vamos a tener que gastar el combo. Vamos a movernos un poco de aquí. Ok, vamos a tomar. Ok, vamos a tomar. Vamos. Ok, vamos, vamos, vamos. Ah, pues mira, los he derrotado dos. Parece que se cerraron las portas. Voy a encontrar otro camino. Oh, sí. ¿Tienes pruebas? Porque no creo que la palabra de los dos vigilantes va a convencer a la gente. Tiene que haber un camino. Ahora vamos a enfrentar a Rhino. Es el saludo. Hey. Llegué y encontré. Gracias. Sé este lugar. Este es el labo de Krieger. ¿Krieger tiene un labo? Contr Tea. Es la mayoría de las pilas para la gente, pero sí. Rick me mostraron una foto de una vez. ¿El labo de Krieger? Espera. Todas las datos de todo el nuevo Projetivo de Projeto de Projeto en un año. Diaposidas de la toxicidad, Aumentos de la sanidad. Y los nombres de Krieger en todo. Esto site comentará a Aroxon. ¿Te gustas mi nueva color? Inmune a tus pequeños zapy pops. ¿Y cómo me cargo yo ahora arriba? ¡Me he terminado esto! ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Me he terminado, Rhyno! ¡Yo tomo el guardia! ¡Vamos a la derecha! ¡Nos tenemos que romper su armadura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra pelea con Rhyno, qué guapo! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! Es que es muy complicado luchar contra estos señores mientras intento... Así que me voy a sentar solo en Rhyno. ¡Vale! 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 Utilizando a Spiderman. Vale. Eh... Vale. Vale. Bien. Wow, que guapo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vale. Ya entiendo lo que quiero hacer. Entiendo lo que quiero hacer. Vale. Vale. Oh, he muerto mientras. Cago en todo. Pero es buena esa, eh, no es buena esa, hay que seguir dudando, hay que seguir haciendo esta Dime que por lo menos, vale, ya es la partida de los motores No, tengo que rellenar Uff, esto va a ser complicado, ¿o no? Mierda, encima, lo poco que tengo, ¿no va a esto? No, tengo que ir con calma Venga, joder, que no me puedo costar tanto el combate contra mi, ¿no? Si me hago invisible ¿No? ¿Está haciendo un ataque? Tal vez si lo encargo los motores ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Tengo igual de esquivar cosas. No. No. Toma, toma, toma. Toma. Vale, ¿dónde? No, 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 no. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma. Toma, toma, toma. Toma. Toma, take care of Diez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me está alargando más el vídeo de lo que esperaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Y otra vez que me mata, me cago en todo! Estoy muriendo muchísimo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Mirrora! ¡No puedo! ¡No puedo! Vale, vamos ¡Joder! No hay algo que me recargue rápido el veneno, porque no es plan de morir tanto, ¿eh? De hecho, he muerto. Llevo más muertes ahora mismo en esta misión que muertes totales llevaba en la serie. ¡No, no, no! ¡Eso es la forma de ganar! ¡Vale, vamos a intentar tener dos! ¡Va a ser mucho que lleguemos con una ya, eh! ¡Vale, ya tenemos dos! Bueno, pues no la tenemos. Vale, lo importante es, ahora carga contra mí, lo esquivamos y lo hacemos chocarse. Y pegamos, 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 pegamos. Y ahora que está aturdido, le tiramos el veneno. Y pegamos, 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 pegamos. Y tiramos el veneno. Y pegamos, 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 pegamos. Y le hacemos un remate. ¡Gol! No, no. Eh, un momento. Comienza a hacer. ¡Ah, que para eso igual! Vale, igual para lo que necesito, necesito las tres. O seguir haciendo los ataques esos. Pero bueno, más o menos ahora lo tuvimos, ¿eh? Ok, ya tenemos dos. Vale, eso verá, eso verá. Vale, vamos a seguir dando los eventos señores. Vale, nos esquivamos, pegamos, pegamos. Mierda. Vale, claro, por eso antes cuando me acerque a él no lo pude usar. No, pero a Rino no le está afectando, no sé por qué. Vale, vale. Creo que la clave va a ser reunir los tres, pero aún no estoy seguro. Vale. 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 No, no, no! Vale. 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 ¿Puedo escucharme de nuevo? Te mataré. Pero... ...es una familia. Mi familia está muerto. Kanki... ...necesito ayuda. Voy a grabar una ropa. Algunos antibióticos. ¿Miles? ¿Dónde has...? ¿Pero qué pasó? Oh, que se entera. ¿Qué estás usando? Tengo que decirte algo. ¿Qué dices? ¿Puedes atacar la plaza? Sí. Entonces, eso fue tú, ...caciendo a ella a través de la ciudad... ...a Spider-Man. Puedes morir. No lo puedo creer. ¿Por qué no me dijiste... ...con cualquier de esto? ...de todas esas conversaciones que tuvimos... ...como mantenerse seguro. Pero esto... ...no quería que te preocupes. Y el otro Spider-Man está desapareciendo. Solo sigo... ...y haciendo cosas peor y peor. Y ahora lo he screwed up con ti. ¿Miles? No hay nada que puedas hacer... ...que haría que me parar de te amar. No hay nada. No hay nada. No hay nada que me darás fuerza, Miles. Eso es todo lo que un héroe realmente es. Alguien que es muy inteligente... ...de las personas que amabas. ... ...es un hombre que no le da. Gloria está manejando feasts... ...y Teo va a ayudarnos a ir de la puerta. Perfecto. Vamos a comenzar la evacuación. Te encuentro en fuera. Te recuerdas más de tu padre todos los días. Te quedas seguro. 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 Gracias por siempre estar en mi lado, hermano. Hey, ¿puedo usar tu ayuda antes de ir? Lo he entendido. Quiero referencia de actividad underground con buildings que pueden almacenar una nueva forma. Quizás podrías hackar las tóres de OZCorp o... ...yo estoy. Va a durar un tiempo para bajar. Eso es todo. Gracias, hermano. Voy a levantar mis pies un poco. Luego voy a salir. Vale, pues... Vamos a dejarlos por aquí. Porque se está alargando mucho el episodio. Y... Luego continuamos... ...con lo que nos queda de historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que lo estéis disfrutando.